Voy a grabar. Y vamos a... Bien. Bueno. Habiendo hecho esta introducción, este repaso larguísimo de las últimas tres clases, vamos finalmente a meternos de lleno a la mecánica cuántica. Entonces, o a la introducción, mejor dicho, repito lo que ya les conté, pero bueno, se los digo nuevamente. Vamos a... Vamos a... a guiarnos mayormente. Digamos, esto fue una elección pandémica. Ahora la estoy cambiando un poquito, pero los dos cuatrimestres pasados que vi esta materia, elegí para que tuvieran una guía y condensada, y no tuviesen que agarrar muchos libros, si fuese más simple el estudio. Seguimos mayormente este libro, que es el Griffiths. Como les conté ya varias clases, vamos a ver la mitad. La segunda mitad, que son todos temas que los van a ver después en Física Teórica 2, los pueden elegir como temas especiales para la gente que quiera rendir el final y que pueda rendir el final a los 10, 15 días que terminemos la materia. Este que yo tengo es la segunda edición. Hay una tercera edición que está escrita por Griffiths y hay otro autor. Pero creo que la primera parte, que es la que vamos a ver acá, esencialmente no hay diferencia con esta. Me parece que los temas especiales, o sea, la segunda parte sí creo que tiene alguna diferencia, pero que tampoco es muy grande. Así que pueden usar este o la tercera edición. Bueno, entonces, a ver, vamos a empezar lo que voy a hacer. Esta clase va a estar dedicada a la ecuación de Schrodinger. La ecuación de Schrodinger es el equivalente, entre comillas, ahora vamos a ver, de la segunda ley de Newton. Ahora bien, hay varias cuestiones importantes. Yo, ahora voy a mostrarles, lo primero que voy a intentar, déjenme hacerles un paneo rápido de lo que va a ser la clase de hoy. Lo primero que voy a mostrarles es la diferencia brutal de descripción que uno hace en mecánica clásica en la que ustedes conocen y en mecánica cuántica. ¿Ok? Una vez que veamos así, pasar ese salto de lo brutal de esta descripción, voy a un poquito digamos usando de Broglie y una serie de cosas que ustedes también conocen, voy a tratar de mostrarles cómo con los dedos obtener la ecuación de Schrodinger. ¿Ok? Pero esto ya se lo voy a repetir en esta clase varias veces. Esa especie de deducción con los dedos que voy a hacer la ecuación de Schrodinger es una deducción con los dedos. ¿Por qué? Porque la ecuación de Schrodinger es uno de los axiomas de la mecánica cuántica. ¿Ok? No se puede, no sabemos cómo demostrar, no hay un principio anterior, en principio digamos se asume a la mecánica cuántica como la teoría fundamental. No sabemos nada previo, ¿Ok? Nada más fundamental que la mecánica cuántica. Y uno de sus axiomas es la ecuación de Schrodinger que da la dinámica del sistema. ¿Ok? Entonces si bien me parece que está bueno porque les va a cerrar ¿no? Esto de que supone asumido de Broglie esta idea de onda bueno voy a meter un poquito todo eso con los dedos y voy a sacar la ecuación de Schrodinger pero no la estoy demostrando estoy haciendo una cosa con los dedos y ustedes se van a dar cuenta se va a notar seguramente después cuando vuelvan a ver este video cuando se pongan a ver las cuentas van a dar cuenta que no es una reducción es una no me sale la palabra no estoy deduciendo la ecuación de Schrodinger si te estoy mostrando que es plausible su existencia diríamos y después voy a ir una vez que veamos eso voy a voy a ver qué significa la velocidad mecánica cuántica voy a hacer una pequeña introducción de probabilidad porque es fundamental y y alguna otra cosa más vamos a ver hasta dónde llegamos hasta que nos aburramos entonces si yo les pregunto por ejemplo tengo una partícula no vamos a lo brutal digo tengo una partícula que se mueve por una fuerza no sé ahí estoy mostrando una fuerza que depende del tiempo y les pregunto este ¿cómo se determina el movimiento de esta partícula? ¿no? ¿cómo hago para determinar el el X de T? Newton exactamente exactamente Newton déjenme pasar la transparencia efectivamente Newton digamos la fuerza resultante sobre la partícula bueno acá estoy agarrando una partícula que hace un movimiento unidimensional es igual a la masa por la aceleración de la partícula este y bien este tengo que resolver la ecuación bueno acá en este caso tengo un potencial estoy suponiendo que la fuerza viene de un potencial que puede no ser el caso puedo tener una fuerza no conservativa esto que puse acá no es tan general más condiciones iniciales bien yo sería capaz de obtener la posición y la velocidad de la partícula ok y esto es lo que se supone esto es lo que esto es esto es lo que significa conocer el estado de mi sistema en mecánica clásica es decir conocer la trayectoria conocer para todo tiempo su posición y su velocidad ok todo esto lo estoy pensando en una dimensión si tengo n dimensiones es 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 lo mismo esto multiplicado por n ok ahora la pregunta es ¿qué es lo equivalente en mecánica cuántica? y esto es lo equivalente a mecánica cuántica y ustedes miran eso y que ¿qué ven acá? ¿qué ven de raro en todo esto? ahí alguien puso o en el chat ¿no? o sea ahí ya digamos ¿qué qué bueno acá por ejemplo acá para empezar hay algo complejo acá muy bien alguien vio ahí un número complejo entonces ahí ya decir bueno ¿qué qué 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 cantidad física tiene que ver con un número complejo eso es una buena pregunta ¿no? porque esa esa ecuación depende de un número complejo ¿qué más hay de raro ahí? fíjense que aparecen cosas que conocemos ¿no? ¿qué conocemos de acá? parece tener una pinta a la ecuación de onda ¿no? viéndolo de cierta forma muy bien muy bien entonces muy bien entonces para empezar acá me decís acá hay algo de ecuación de onda primera cosa que me parece correcto segunda segunda cosa fíjate que acá está el potencial ¿no? yo dije yo supuse que la fuerza esa venía de un potencial y fíjate que de alguna manera el potencial aparece ¿ok? que bueno será en este caso de la posición ¿ok? bien obviamente esta 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 función fíjate ¿no? tenemos que saber de quién es de quién es función bueno ¿quiénes van a ser las variables en esta ecuación? ¿quiénes son las variables? x y t muy bien x y t entonces ahora muy bien primero vemos estas tres cosas que como ustedes dicen ya se ven a simple vista ahora bien uno por un lado tiene la mecánica clásica que dijimos que la descripción es x de t y b de t y resulta que acá agarro la mecánica cuántica que le pongo así y ahora resulta que el objeto es este ¿no? aparentemente digo entonces ¿qué tiene que ver esto con esto? ¿qué tiene que ver? ¿tiene algo que ver? pero no sé si ¿qué pusieron ahí? a ver x y t no me acuerdo la ecuación de bueno se parece a una ecuación ok ¿cómo era la ecuación de Klein-Gordon ahora? no me acuerdo bueno no voy a no voy a bueno no importa este entonces lo importante en este punto es ver los digamos tener claro que acá hay una diferencia de descripción brutal ok ahora vamos a ver pero que por ahora no están conectados porque en mecánica clásica yo sé que quiero saber la posición y y la velocidad de la partícula todo el tiempo y acá resulta que el paradigma en mecánica cuántica es conocer algo que se llama función de onda que solución de una ecuación que está ahí que es la ecuación de Schrodinger y que en principio este depende de la posición y del tiempo pero pero no entiendo qué relación tiene con la posición de la partícula este a un dado tiempo ok entonces ahí hay una pregunta que tenganla ahí colgada porque porque es fundamental ahora vamos a ir ok ahora lo que quiero es mostrarles así de una manera más o menos plausible de dónde sale esa ecuación ok la ecuación de Schrodinger entonces para eso agarremos un caso el caso más simple déjenme mover esto el caso más simple este que es una partícula con una velocidad constante que se mueve en una en una en una dimensión ok cuando pongo acá ojo es que esto no tiene nada que ver con deducir la ecuación de Schrodinger esto le quiero mostrar alguna manera de cómo cómo Schrodinger este probablemente unió este todas estas cuestiones que se sabían en ese momento y y obtuvo su su ecuación de de onda espérenme que no puedo pasar de transparencia ahí está entonces si yo tengo una partícula libre en una dimensión a velocidad constante entonces esto que está ahí esto que estoy escribiendo acá es lo que propone de Broglie o sea de Broglie dice bueno si la partícula tiene una velocidad entonces va a tener una longitud de onda asociada a esa velocidad ok que es lo que vimos este hace un rato que vimos la clase pasada en el repaso es decir que el momento está relacionado con el vector de onda de esta manera ok esto es esto es simplemente de Broglie y por otro lado tenemos lo que asumió Planck que la energía es proporcional a la frecuencia ok a la frecuencia de la onda ok acá este Planck había asumido h por nu pero h digamos es nu por 2pi es omega y dividido por 2pi esto me da h barra y me queda esta ecuación que está arriba que es lo mismo que supuso Planck ok entonces bueno esto es lo que supone eh decíamos de Broglie entonces si yo digo bueno si yo hago analogía con óptica no con óptica o con ondas mecánicas digo lo que lo que uno dice bueno una onda va a tener ustedes saben una onda tiene esta pinta no uno digamos la onda más simple que se desplaza a una dada velocidad ok es un es este objeto que está acá se va a desplazar hacia las X positivas bien pero bueno el K el número de onda y el omega de esta onda puedo lo meto con lo que me supone de Broglie ok simplemente estoy haciendo analogía con lo que les digo con óptica eh bien y voy a usar que la energía cinética es P cuadrado sobre 2M bueno yo puedo agarrar esa onda la puedo derivar dos veces con respecto a la posición esto que está acá y dos veces con respecto al tiempo ok y lo que voy a llegar es obviamente que qué voy a llegar que esta esta onda cumple una ecuación de onda y lo que voy a sacar es la relación de dispersión o sea llego a eso que está ahí no no hay nada raro lo que pasa es que acá la relación de dispersión que en una onda de luz en la velocidad de la luz ese cuadrado acá es esto que está acá es la energía sobre el P de la partícula ok bien entonces uno puede decir bueno si si este problema no depende del tiempo ok si la partícula la velocidad no cambia y la energía tampoco entonces yo podría agarrar y digo bueno puedo pensar que mi función no puedo pensar digamos esta función que estoy asumiendo la puedo partir como una parte en X y una parte y una parte en T ya está partida es una exponencial es una onda plana está partida entonces la divido así y entonces me puedo si la meto perdón que voy a borrar acá si hago meto esta expresión dentro de la ecuación de onda voy a obtener que se me va la parte temporal y me queda y me queda una ecuación sobre la parte espacial que es esto que está acá ok donde este K cuadrado lo pongo en términos de la energía cinética ok ahora bien hasta acá todo era constante pero yo sé que un problema este esta es un problema este no constante tengo la energía va a tener una parte cinética y una parte potencial entonces lo que hizo Schrodinger es decir bueno pero yo puedo meter acá la energía la energía cinética puede decir que es es la energía menos la energía potencial entonces obtuvo esa ecuación ok donde donde la energía potencial es el B acá lo puse como es el potencial esta es lo que se llama la ecuación de Schrodinger independiente del tiempo ok de nuevo vamos a esta ecuación de Schrodinger independiente del tiempo la vamos a trabajar un montón en la clase que viene la otra etc estoy usando lo que quiero es es con de Broglie un poco de analogía con óptica quiero sacar esto que está acá que es la ecuación de Schrodinger independiente del tiempo pero todavía no llegué a la ecuación general que dije que es el equivalente a la segunda ley de Newton entonces ahora digo ah bueno obviamente que si estoy en 3D la función esta va a depender de X y Z y entonces en vez de la derivada segunda con respecto a X voy a tener la derivada segunda con respecto a X dos veces con respecto a Y con respecto a Z y la ecuación esta el equivalente a esta ecuación de onda que está arriba es esta que está acá pero aparece en la plasiano que es este operador que es esto que está acá esto es una definición esto se llama la plasiano y entonces este es el equivalente y puedo hacer todo lo mismo y llego a la ecuación de Schrodinger independiente del tiempo para un problema que ya está en tres dimensiones ok pero es equivalente a lo que vimos antes esto simplemente es la generalización ahora bien ahora vamos a obtener la ecuación de Schrodinger dependiente del tiempo entonces bueno vuelvo al principio vuelvo a lo que de lo que partí de esto que está acá de lo que partí derivo con respecto al tiempo la ecuación me da eso que está ahí es muy simple derivar esto con respecto al tiempo perdón estoy escribiendo sobre la pantalla me derivo eso con respecto al tiempo y simplemente me va a bajar IH y la menos y la la energía cinética y es esto que está acá ok de nuevo tengo el caso de que el potencial es cero y la energía cinética es la energía total entonces usamos esto que está acá que esto es lo que es la derivada segunda de nuevo de la ecuación esa que está ahí y fíjense que esto es lo que habíamos hecho antes al principio calcular la derivada segunda con respecto a X fíjense que acá me aparece la energía cinética y me aparece la función de donde aquí es lo mismo que está con la derivada esta que está acá entonces meto todo eso y obtengo esto que está acá que es un equivalente a una ecuación de onda pero fíjense que acá la derivada con respecto al tiempo aparece una vez ok y si la quiero y ahora hago lo mismo que antes para generalizarlo en vez de poner la energía cinética pongo la energía menos la energía potencial y llego finalmente a esto que está acá que es la ecuación de Schroeringer dependiente del tiempo ok que es lo que con lo que empecé hace un rato que es esto que está acá esta está escrita fíjense que esta está en 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 una dimensión y esta que está acá está en tres dimensiones ok simplemente la única diferencia es que acá aparece en la plasiana pero ¿está? entonces bien entonces de nuevo la ecuación de Schroeringer es un postulado de la mecánica cuántica simplemente quise mostrarles esta idea que digamos también es figurado que se imaginó Schroeringer y dije bueno si yo le asocio a mi partícula la onda más sencilla y uso de Broglie bueno lo que tiene que cumplirse es esta esta ecuación de onda ok ahora bien si ustedes me creen hasta ahí en realidad después repiensen y vean que si lo piensan firmemente van a ver que es todo con los dedos lo que hice pero de nuevo es un postulado o sea la ecuación de Schroeringer es un axioma de la mecánica cuántica es lo que va a describir la dinámica de mi sistema pero de nuevo yo dije yo tenía mecánica clásica tenía X de T y no sé B de T ahora en mecánica cuántica tengo Phi de X de T y y ahora la pregunta es esta ¿cuál es la conexión con la realidad física? o sea ¿dónde está la física acá? ¿dónde está la partícula? ¿qué le pasa a la partícula? ¿ok? ¿de qué qué me dice esto esto que está acá de la partícula? ¿ok? ¿entienden la pregunta que estoy haciendo? ¿se entiende claramente cuál es la digamos que hasta ahora no hablamos de física? sí por las dudas te digo tenés una pregunta en el chat a ver espera que no lo puedo mirar en el chat ah no nada ya está bueno si no después así porque si no si lo miro me parece que tengo que salir del bueno si no después lo vemos al final entonces esta pregunta para mí me parece fundamental que tengan claro cuál es la conexión entonces con la realidad física y ahí está la conexión la conexión esta es que el módulo el módulo al cuadrado de la función esta de onda me da la probabilidad de encontrar la partícula en ese lugar donde o sea si yo por ejemplo tengo una función de onda como muestro en este gráfico y yo quiero saber la probabilidad de que la partícula esté entre b y c tengo que integrar el módulo bueno acá está fíjense que estoy graficando el módulo al cuadrado es el área debajo de esta curva un gráfico horrible una vamos a hacerlo perdón de nuevo entonces lo que digo es si yo quiero saber la probabilidad de que esté entre b y c lo que tengo que hacer es el área esta que estoy rayando acá ok entonces fíjense que ahora lo que lo que me está dando la mecánica cuántica son probabilidades probabilidades de que la partícula esté entre tal y tal lugar ok esa es la conexión con la con la con la realidad física ok ¿está claro eso? bien entonces igual esto le vamos a dar vuelta este bueno hagamos una sí una consulta entonces este gráfico sería como para un T constante digamos hay chance de que caiga por ahí por ejemplo si vos como para un T fijo eso me dice más o menos la prueba sí y vos que por ejemplo si yo te pregunto dónde dónde está la partícula efectivamente esto está calculando esta es la función de onda para un dado tiempo y dónde va a estar la partícula y bueno lo que te dice la mecánica cuántica es que la partícula va a estar va a tener bastante probabilidad de estar en esta región ok ok sí gracias ok pero justamente y me parece que da tu pregunta da tu pregunta que bueno una vez que uno uno sabe que esta función tiene lo que lo que me da es probabilidades y bueno tenemos que tenemos que hablar un poquito de probabilidades y como como uno digamos déjeme hacerle una breve introducción de probabilidades porque es lo que vamos a usar porque es lo que me va a predecir la mecánica cuántica Diego tengo una consulta tal vez entiendo entiendo que esa función da la probabilidad de hallar la partícula eso no entiendo no entiendo la conexión de cómo se deriva desde Broly que eso es la probabilidad se entiende o sea hay una hay una conexión es que es que ahí está una de las digamos a ver no se deriva no se deriva justamente otro de los axiomas de la mecánica cuántica o sea ahora lo estamos diciendo es justamente esto que está puesto acá que la conexión con la realidad es esta que está explicado acá que está puesto acá o sea como empíricamente empíricamente encontraron esa relación sería o sea vos lo que haces es por ejemplo suponete que esa conexión es coincidencia a propósito esa pregunta no 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 entiendo creo que no entiendo la pregunta cómo cómo va a ser coincidencia si fuese coincidencia no a ver quiero entender la pregunta o sea dicho a ver dejame que te lo digo de otra manera vos por ejemplo nosotros mostramos este experimento de ahora voy con la ahora voy con la pregunta pero este experimento de interferencia de electrones nosotros mostramos que uno mandaba un flujo los electrones incidían y había como un máximo y había un mínimo no sé qué quiere decir me parece que la idea va a estar ahí vos qué quiere decir si vos tenés un patrón así quiere decir que vos vas a tener vas a tener muchos electrones muy poquitos acá vas a tener acá muchos acá también acá poquitos te aparece por ejemplo vos ahí pones una una película una película fotográfica y te quedan ahí digamos vas a tener como unas franjas como las franjas de interferencia vas a tener muchos después vas a tener claro vas a tener un oscuro claro oscuro etc entonces pero bueno ahí vos podés decir claro pero esto es una propiedad de un grupo de electrones o sea de un flujo ok y ahí decís bueno capaz que esta distribución tiene que ver con interacción entre los electrones bueno lo que hicieron vos agarrás a este experimento que vos mandás un flujo de electrones y vos podés agarrar y hacer cada vez más chiquita tu flujo tu tu número de electrones que van por unidad de tiempo lo podés hacer tan chiquita esa ese ese flujo que en algún momento podés mandar electrones de a uno ok y qué va a pasar si vos mandás electrones de a uno y vos vas a agarrar por ejemplo vas a agarrar electrones de a uno y vas a ver que los tipos van a ir siguiendo esta probabilidad o sea van a haber muchos que van a estar en esta zona que van a pero van a de a uno digamos miran eso tendría que haber extraído algún simulador donde vos ves que aparecen los clips y van apareciendo y bueno aparecen muchos acá muy poquitos en esta zona pero son de a uno no es un fenómeno de un grupo no es que no es no es la idea de probabilidad ok como como veníamos hablando en en teoría cinética que era por desconocimiento ok esto lo vamos esto lo vamos a a rumiar digo no no es el principio ok pero no hay una cuando vos me preguntás como como vas de como como se se pasa de la precuántica a la teoría propiamente digamos con sus axiomas y bueno ese 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 paso probablemente son son 20 años de los 20 años más increíbles más increíbles de la física pero no hay no hay una demostración la mecánica cuántica tiene una serie de axiomas es como la ecuación de Schoeninger no se puede demostrar dentro de la mecánica cuántica la ecuación de Schoeninger obviamente si existe una teoría más fundamental explicar que la ecuación de Schoeninger pero la ecuación de Schoeninger no se explica dentro de la mecánica cuántica no sé si te respondí si no 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 gracias y me quedó más claro toda esa parte gracias bien bueno entonces igual este Feynman decía nadie entiende la mecánica cuántica o sea que bueno sigamos es muy bizarra la mecánica cuántica vamos a empezar de a poco y y y nada vamos a ir poco a poco entonces les decía que tenemos que ver un poquito digamos como justamente lo que lo que las predicciones de la mecánica cuántica es en términos de probabilidades bueno tenemos que introducir un poquito a la teoría de probabilidades primero veamos la idea de variable discreta qué sé yo esto es lo que está en el Griffith por ejemplo si uno tiene un curso donde hay 14 personas que una tiene 14 años una 15 3 16 2 22 2 24 y 5 25 años uno puede graficar el número de personas que tiene de acuerdo a la edad y es esa esa este gráfico que está acá no acá ven que no sé con 16 16 tengo 3 personas con 15 tengo 1 etc entonces uno se podría preguntar si yo entro con los ojos cerrados al curso y agarro una persona al azar cuál es la probabilidad cuál es la probabilidad no sé de encontrarme una persona con que tenga 25 años y bueno y eso ustedes digamos seguramente que ya lo vieron en alguna materia que esta probabilidad está dada con el número el número de personas que tienen la edad que yo que yo estoy diciendo dividido el número total eso me da la probabilidad de tener de encontrarme si uno entra a oscuras en ese cuarto de encontrarse con una persona con edad J ok la suma de las probabilidades tiene que ser uno obviamente y uno se podría preguntar digamos uno tiene esto es una una distribución de probabilidades una función de probabilidad si uno divide esto por n esta función que tengo acá es decir tengo una probabilidad tengo una probabilidad cero de tener 10 años 11 años 12 años 13 años tengo una probabilidad que es uno dividido no sé el número total no hice la cuenta pero uno hay que hacer la cuenta pero la suma uno se podría preguntar bueno ¿cuál es el valor medio de las edades de la gente que está ahí adentro? bueno el valor medio de las edades si piensan un ratito voy a agarrar la edad por el número que tengo dividido el número total ok la edad la edad por el número de esa edad el número de personas que tienen esa edad dividido el número total ya definimos que este n sub j sobre n es la probabilidad sub j entonces en una distribución de probabilidades de variable discreta el valor medio se hace se calcula de esta forma ok como la edad por la la cantidad da la la variable aleatoria en este caso es la edad por la probabilidad de esa variable ok ahora bien uno se podría preguntar si ustedes agarran estas dos distribuciones fíjense que son muy distintas ok esta distribución es muy picuda en cinco años y esta no esta está distribuida digamos tengo probabilidad de tener uno dos tres etc etc ok ahora bien uno dice bueno uno tiene una distribución de probabilidad y uno quiere quiere caracterizarla pero no teniendo toda la distribución con algún número más simple por ejemplo con el valor medio lo que pasa es que si ustedes calculan el valor medio en estas dos distribuciones o sea la variación respecto al valor medio ok que es este es el valor medio que en este caso va a estar en cinco la variación puedo calcular el valor medio de esta variación ok si hacen esta cuenta bueno es muy simple se van a dar cuenta que es cero ok en ambos casos ok entonces esta la el valor medio de esta distribución no me da ninguna información entonces uno dice bueno pero que cantidad me me podría dar alguna información sobre la diferencia porque fíjense que estas dos distribuciones son muy diferentes y bueno vamos a definir esto vamos a ver esta cantidad que es esa dispersión al cuadrado esa que está ahí déjenme borrar y esta cantidad si es muy distinta porque esto me da un ancho de la distribución y fíjense que el ancho de estas distribuciones será más o menos así y el ancho de estas mucho más grande y esa cantidad ok que se llama dispersión se calcula de esta forma con las probabilidades es este j cuadrado el valor medio de j cuadrado que de nuevo es la sumatoria de j al cuadrado por la probabilidad de j menos el valor medio de j al cuadrado y esto es el valor medio de j es j pj y esto perdón esto es sumatoria que quería hacer esto quería mostrarles este valor esto al cuadrado la sumatoria de j pj todo esto al cuadrado y el valor medio de j al cuadrado la sumatoria de j al cuadrado pj bueno esta cantidad si me caracteriza esta dispersión este ancho esta me va a dar un ancho más o menos así y esta me va a dar un ancho muchísimo más chico ok entonces esta es la pregunta como diferencio dos distribuciones de probabilidad que tienen la misma media que tienen el mismo valor medio como son estas dos el valor medio va a estar acá porque son simétricas bien ahora hasta ahora estamos hablando de una variable aleatoria que tiene valores discretos bueno ahora si esa variable aleatoria tiene valores continuos si voy a variables continuas entonces ahora voy a hablar de una distribución de probabilidad y entonces ahora la probabilidad de estar entre X y X más delta X es esa mi distribución de probabilidad por el delta X el tamaño ok de mi de mi de mi este ahí no me sale la palabra de mi diferencial ok entonces ahora si yo quiero calcular la probabilidad de estar entre entre A y B digamos entre una zona A y B ahora tengo una variable no tengo una variable distinta tengo una variable continua voy a tener que hacer la integral entre A y B de mi función de distribución entonces por ejemplo si quiero calcular el valor medio de esta variable y bueno ahora va a ser la integral de X la P de X de X ok bueno eso creo que lo tenía escrito bueno esto está escrito acá esta es el valor medio acuérdense que en variable continua el valor medio habíamos dicho que era J PJ ok es lo mismo esta es una distribución y esta es una función de probabilidad de nuevo la normalización se acuerdan que la sumatoria de PJ tenía que ser 1 acá la integral tiene que ser bueno y para calcular cualquier función cualquier probabilidad de cualquier función de X tengo que hacer esta integral y la dispersión se calcula igual o sea la dispersión que es esto que está acá no lo que voy a tener que hacer es la integral de X cuadrado P de X de X ok menos el valor medio que es la integral de X P de X de X al cuadrado esto es sigma cuadrado ok bueno y vuelto esto lo estoy viendo rápido porque seguramente que esto ustedes ya tienen alguna noción y entonces vamos a ahora vamos volvamos a a la mecánica cuántica entonces lo primero que vamos a ver es dijimos que la mecánica cuántica digamos que la ecuación de Schrodinger dijimos esto que la conexión con la realidad es esto es esto que está acá que a tiempo T la integral de mi función de onda esa integral de mi función de onda el módulo al cuadrado me da la probabilidad ok entonces si yo hago esta integral entre menos infinito e infinito ¿qué me da? ¿te tiene que dar uno? me tiene que dar uno ¿por qué me tiene que dar uno? porque si te va a dar una probabilidad si porque vos vas a describir una partícula mi partícula tiene que estar en algún lado entonces vos partí de que tenés una partícula entonces tiene que estar tu función tiene que estar normalizada ¿no? tiene que para todo tiempo independiente del tiempo esta función esto se moverá no sé en algún tiempo será una cosa acá después será cualquier cosa pero si a un dado tiempo le saco una foto y la integro entre menos infinito e infinito tiene que ser uno la probabilidad la integral ¿ok? porque la partícula tiene que estar en algún lado ¿ok? ¿me siguen? ¿se ve lo que quiero decir? entonces uno se tiene que preguntar entonces ay me estoy quedando sin voz uno se tiene que preguntar si si la ecuación de Schrodinger cumple esto ¿ok? porque la ecuación de Schrodinger me está diciendo cómo va variando mi función de probabilidad pero esta función va a tener algún sentido si está normalizada entonces la pregunta es ¿esto se cumple para todo tiempo? ¿se entiende cuál es la pregunta ¿no? entonces bueno vamos a ver la normalización de la función de onda vamos a ver si efectivamente esto es cierto o sea quiero ver esto que está acá quiero ver si se cumple ¿ok? entonces muy bien está clara la pregunta ¿no? lo difícil de dar clases virtuales es que uno no le ve la clara y no sé si están perdidísimos perdidísimas o están pero bueno yo creo que se entiende entonces bueno entonces yo quiero ver eso quiero ver si se cumple para todo tiempo entonces bueno si yo quiero ver si esto es cierto para todo tiempo lo derivo a ver ¿ok? entonces derivo empiezo acá y derivo esto que el lado izquierdo voy a calcular la derivada como está acá ¿ok? entonces esa derivada o sea yo quiero ver de nuevo si la ecuación de Schrodinger preserva la norma es decir esto vale para todo tiempo entonces voy a calcular la derivada meto la derivada acá adentro porque fíjense que esto es una esto es una integral de X así que esta derivada la puedo meter acá adentro pero entra como una derivada parcial porque esta función de onda depende de X y de T entonces entra acá de esta forma ¿ok? ahora bien ahí tengo que derivar el módulo cuadrado tengo que derivar el módulo cuadrado de de la ecuación de onda y entonces acá hay una cosa que ya ustedes se dieron cuenta en principio en principio la conexión con la realidad porque ustedes en algún momento me dijeron bueno pero ahí en la ecuación de Schrodinger hay ni es compleja bien si esta función de onda puede ser compleja no hay ningún problema porque la conexión con la realidad con la realidad física con lo que yo voy a medir con la posición eso es el módulo cuadrado entonces no hay ningún problema de que de 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 que esta función sea compleja entonces puede ser compleja entonces acá para hacer esa derivada tengo que escribir como la función de x de t por la función conjugada ese es el módulo cuadrado ok entonces ahora para hacer esta derivada esto me va a quedar si voy acá me va a quedar dos términes porque me va a quedar la derivada de fi a de t por fi conjugado más la fi o la derivada de fi conjugado a de t está bien o no se entendió ese paso si 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 está bien bien entonces lo que digo hasta ahora no metí la ecuación de Schrodinger ahora vamos a meter la ecuación de Schrodinger bueno eso que está acá es lo que les acabo de mostrar y ahora meto la ecuación de Schrodinger ok porque yo ahora tengo tengo esto y ahora voy a meter justamente acá voy a meter la ecuación de Schrodinger no y acá también voy a meter la ecuación de Schrodinger pero fíjense la ecuación de Schrodinger estoy en un problema en una dimensión estoy haciendo lo más fácil lo más fácil lo más simple entonces la ecuación de Schrodinger es esta que está acá que es la que empezamos ¿no? hace y es Slice con la que dije bueno lo equivalente a la ecuación de Newton esta es la ecuación de Schrodinger dependiente si calculo puedo conjugar todo y esta es lo mismo o sea esta ecuación conjugada ¿está? entonces ahora sí parto de acá y ahora meto en vez de poner derivada de fí a dt meto esto que está acá y en vez de meter la derivada de fí conjugar meto esto que está acá ¿ok? bien entonces si hacen esa cuenta este lo que van a obtener es esto que está acá ¿ok? es esto que está acá porque este término y este se van porque hay un menos hagan la cuenta y van a ver que queda eso que está ahí ¿está? es muy simple o sea simplemente tienen que meter en esta expresión en esta última en esta expresión meten la ecuación de Schrodinger acá acá y listo y llegan a esto que está ahí esto que está acá ¿está? ok entonces de acá es fácil sacar una derivada para afuera y llego hasta acá ¿ok? prueben que esto de acá llega acá es muy simple ¿está? porque está esta derivada segunda es trivial este paso entonces ahora sí fíjense que al final yo lo que quería hacer yo partí de la integral del módulo de phi al cuadrado de t yo partí de esto de la derivada a dt de esto ¿ok? entonces ahora como les decía en vez de tengo que meter esto que está acá y entonces a ver porque acá acá en realidad está todo demasiado rápido pero yo tengo que hacer la derivada entonces metí eso me va a quedar esto que está acá o sea la integral de perdón déjenme describirles todo yo partí de esto de a dt de la integral del módulo de phi cuadrado ¿ok? de x yo partí de esto y ahora le metí a esto metí el dt acá adentro y me queda la integral de esto que está acá derivada de x de i h barra sobre 2m y esto así es esto que está acá ¿ok? esto es esto está tx hasta ahí está claro ¿no? y bueno acá acá es fácil ¿no? acá puedo usar este y se puede integrar y se integra tal de x y con esto se integra y me queda esto que está acá ahora bien ¿me están siguiendo? sí ahora bien una cosa que es importante es que si yo quiero si yo inicialmente mi función de onda tiene que decrecer irse a cero en el infinito o sea phi en x más menos infinito tiene que ir a cero porque si no la probabilidad diverge no hay manera de que sea uno en algún momento entonces esta integral este y este se van a cero necesariamente entonces esto es cero y demuestro que esto no cambia con el tiempo si inicialmente vale uno va a valer uno para todo tiempo porque su derivada es cero ¿ok? entonces lo que acabo de mostrar es una cosa importantísima que cumple la ecuación de Schöhringer es que preserva la norma ¿ok? preserva el módulo de la función de onda se mantiene en el tiempo no no aumenta ni disminuye porque la probabilidad total de que esté la partícula tiene que ser uno irá a otro lado estará en algún lado pero pero no desaparece ¿está? bien perdón vamos a hablar sí vos primero no iba a preguntar que no entendí bien cómo de dónde salió que si conjugado van a cero en el infinito porque si no fíjate que si vos tenés una función a ver voy para atrás pero claro o sea es necesario pero no es que sale de algún otro lado sino que para que dé cero es necesario que pase eso lo que pasa es que lo que pasa es que si no pasa eso esta norma o sea vos querés que sea una función de probabilidad entonces vos lo que lo que necesitas es que el módulo de la función tiene que ser menor que infinito porque si no esta función no es una probabilidad no puede ser nunca una probabilidad entonces vos necesitás que estos objetos fí sean funciones que se llaman de cuadrado integrable porque si no nunca van a representar una probabilidad ok entonces es algo como que uno le exige que cumpla claro sí 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 digamos dentro de todo tu universo de funciones las que te van a servir son aquellas que efectivamente son de cuadrado integrable como está acá ok ahí entiendo gracias yo digo te quería hacer una pregunta de perdón si querés no 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 te quería preguntar porque acá pusimos que la derivada es cero y dijiste bueno si es uno porque es una probabilidad no va a cambiar nunca pero o sea acá como que también es una axioma que es una probabilidad y que la integral esta te tiene que dar uno y que la norma es uno porque acá lo único que llegamos es que ah ok sí sí acá lo que llegaste en algún momento si por ejemplo a t igual a cero la integral de módulo de fi de x cero módulo cuadrado de x es uno va a ser uno para siempre eso es lo que te preserva la ecuación o sea si vos sabés que en un dado tiempo el módulo la integral entre menos infinito infinito el módulo vale cinco va a valer cinco para siempre porque no cambia esto es lo que te dice ah entonces puede valer otra cosa que no sea uno o si no vale uno la normalizás la normalizás obviamente vos querés que sea una probabilidad lo que estamos mostrando o sea estoy tratando de ser más específico lo que estamos mostrando es que si tiene un valor inicial después no cambia pero el valor inicial no lo estoy sacando de acá estoy viendo la derivada que después no cambia más pero el valor inicial puede ser cualquier cosa vos pedís que sea una probabilidad entonces pedís que inicialmente esto no valga cinco pedís que valga uno y si vale cinco lo dividís por cinco y lo normalizás forma funcional primero después hace esto y después normaliza para que sea una probabilidad exacto exacto ok bien entonces bueno entonces ahora vamos a entonces ya tenemos la mecánica cuántica hasta ahora que dijimos bueno que la cosa es distinta a la mecánica clásica va a hablar de probabilidades para hablar de esas probabilidades necesito resolver una ecuación de onda que será más difícil o más fácil digamos será un problema que ya veremos pero tengo que resolver la ecuación de onda pero si conozco la ecuación de onda bueno lo mismo que si yo resolvía la ecuación de Newton el mundo era mío porque tenía x de t y b de t en realidad con x de t ya está lo derivo y tengo todo o sea el mundo es mío y bueno si tengo esto también es mío el mundo es mío ok porque en principio ya conozco dónde va a estar la partícula para todo tiempo pero bueno uno se podría preguntar bueno pero ¿cómo conozco la velocidad? porque a mí me interesa que si yo tengo x de t sé cómo obtener la velocidad ahora ¿cómo cómo va esta información la función de onda? ¿entienden la pregunta por dónde va? entonces bien entonces vamos a ver cómo cómo la mecánica cuántica habla del momento de una partícula entonces yo digo bueno ya dijimos que si yo tengo la función de onda el valor medio de la posición digamos que va a ser una cantidad que va a depender del tiempo se calcula de esta forma ¿no? o sea tengo la función de onda el módulo esto es una probabilidad lo multiplico por la x lo integro y esto me da el valor medio de la posición bien eso está claro eso es lo que venimos cuando hablamos de probabilidad de una función de probabilidad esto es el valor de esa función de probabilidad ahora uno dice bueno pero la velocidad si va a tener que ver algo con con la idea que uno tiene de mecánica clásica de la velocidad está relacionada con la derivada entonces uno dice bueno derivemos el valor medio de la posición ¿no? y eso tendrá que ver con un valor medio de la velocidad entonces bueno ¿cómo hago para hacer esta derivada? bueno ya vimos ¿no? o sea esta derivada meto calculo la derivada de la expresión esta que está acá arriba o sea hago así de T meto la derivada acá y entra adentro ¿ok? obviamente la X no se deriva porque la X es una variable no depende del tiempo y aparece esta derivada acá ¿ok? como antes como antes en este cálculo que hicimos en detalle para ver que la la ecuación de Schrodinger preserva la norma ¿no? entonces bueno esta expresión la derivada con respecto al tiempo del módulo de la función de onda esta expresión yo ya la conozco ¿no? porque la acabamos de deducir y es esto que está acá ¿está? entonces resulta que esta esta derivada del valor medio de la posición este bueno es hacer esta integral ¿está? y bien entonces tengo que hacer esa integral ¿y cómo cómo la puedo hacer? y bueno si miran eso con un poco de de cariño seguramente me van a decir bueno hace integración por partes ¿no? porque fíjense que acá aparece una derivada entonces si integro por partes hagan esa cuenta es muy simple integro por partes y uso que la función de onda tiene que irse a cero más menos infinito estas integrales están hechas entre más menos infinito llego a esta expresión ¿ok? y esta expresión ¿no? acá hago partes prueben a hacerlo van a ver que es trivial hago partes y llego a esta expresión más simple ahora la puedo simplificar aún más porque si hago partes por ejemplo de esta de esta segunda parte voy a llegar a esta misma con un signo menos o sea que vuelvan a ser partes de esta parte y llegan a lo mismo o sea van a tener va a parecer un 2 acá y lo mismo entonces finalmente llegan a eso que está acá ¿ok? esa expresión simple entonces la derivada del valor medio de la posición ¿no? que que obviamente me va a dar va a estar conectada con la velocidad media de mi partícula es esa expresión ¿no? hasta acá me están siguiendo ¿no? entonces bueno yo voy a postular que esa es mi velocidad media ¿está? voy a postular que esa es mi velocidad media entonces el momento el momento medio bueno va a ser la masa por la velocidad media entonces esta es mi definición de velocidad media ahora bien fíjense algo muy interesante en mecánica cuántica para calcular el valor medio de la posición dijimos que era la integral de x el módulo al cuadrado ¿no? dijimos que era eso pero esto no podemos escribir esto es un problema de notación este fi es fi por fi conjugado entonces esto me queda fi conjugado x fi de x que es esto que está escrito acá ¿me siguen? ¿me están siguiendo esto? acá no hice nada es un orden que le di simplemente lo escribí así ahora bien fíjense que puedo escribir el valor medio de la posición de una manera muy similar al que escribí el valor medio porque fíjense que de acá esto lo puedo escribir fíjense que aparece fi conjugado derivada a de x fi ¿ok? simplemente esta derivada está aplicada sobre esta fi entonces déjenme fíjense que hay un paralelismo el valor medio de x es meter esta x en el medio de estas dos funciones el valor medio de p es meter esto entre estas dos funciones de la misma manera entonces eso saca que esta derivada después lo vamos a ver después lo vamos a ver de otra manera pero esto es lo que se llama el operador momento ¿ok? este operador es el que me permite calcular el valor medio de del momento justamente ¿ok? entonces no sé si ven la la equivalencia digamos como partimos de la equivalencia de cómo calcular el valor medio de x la estamos calculando para el valor medio de p si definimos este operador momento de esta forma con y menos yh barra por la derivada con respecto a x esto es esto es lo que yo considero el momento en la mecánica cuántica una derivada con respecto a la posición y tiene sentido si estuviésemos disculpa si estuviésemos en un caso tridimensional eso debería ser un gradiente ¿no? exactamente si eso no nos vamos a digamos lo que vamos a hacer digamos vamos a hacer varias clases unidimensional y después vamos a pasar a las tres dimensiones pero esencialmente lo que vos me decís ahí digamos pero ahora vamos a centrarnos en en una dimensión pero bueno ya hablamos cuando hice esa deducción con los dedos de la ecuación de Schrodinger les mostré por ejemplo que en el caso tridimensional obteníamos la misma ecuación bueno ahora bien si yo quiero calcular otras cantidades y bueno es lo mismo ¿no? si quiero calcular el valor medio de una cantidad q depende de x y p simplemente esa cantidad q la escribo como función de x y a p le pongo lo que es que es la derivada con respecto a x menos y h barra y hago este sandwich hago esta integral con la función de onda y la función de onda conjugada y obtengo el valor medio de cualquier cantidad que sea función de mis variables dinámicas clásicas por ejemplo la energía cinética no sé lo puse acá si yo quiero calcular el valor medio de la energía cinética y bueno tengo que escribo la energía cinética p cuadrado va a ser tengo dos derivadas derivadas con respecto a x menos y h barra menos y h barra derivada con respecto a x y esto me queda la derivada segunda y entonces esta es la manera de calcular la valor medio de la energía cinética y así podría calcular el momento angular o lo que quiera de la misma manera lo que tengo que pasar bueno momento angular tengo que pasar a las tres dimensiones eso lo vamos a ver más adelante pero digo cualquier función de x y p haciendo este pasaje de p a esta derivada como está acá puedo calcular el valor medio si tengo por supuesto mi función de onda puedo calcular el valor medio de cualquier cantidad y bueno y ahora llegamos al esto en realidad voy este estos son unas ideas preliminares sobre el principio de incerteza que después lo vamos a ver bien en detalle acá es un poco simplemente siempre que estoy que tengo una teoría ondulatoria tengo un principio de incerteza en realidad eso ustedes lo vieron eso tiene que ver con la transformación de furia que conecta ok eso lo vieron en física 2 y dicho de alguna manera esto es un poco fisicador fíjese las preguntas que dicen ahí tengo dos casos tengo un hombrecito que está moviendo una cuerda ok y esa cuerda está generando por ejemplo esto es X esta onda ok como se muestra acá en la figura ok le está moviendo la cuerda para arriba y genera esta onda con esta longitud de onda etc o produce por ejemplo que digamos mueve la onda mueve la cuerda de alguna manera que se produce como una especie de perturbación que se mueve entonces si yo por ejemplo en el en el caso en los dos casos pregunto ¿dónde está la perturbación? en el caso de arriba y en el caso de arriba no sé dónde está la perturbación porque hay perturbación por todos lados ok ahora en este caso sí sé dónde está ok en B está claro en A no o sea yo tengo en B tengo la perturbación que está dispersada en cambio en perdón en A y en B la tengo bien localizada ahora bien si yo les pregunto la longitud de onda de la perturbación ok en A está claro la longitud de onda la vimos acá ahora en B no no sé cuál es la longitud de onda ok esto es física 2 o sea estos son ondas mecánicas ok esto es válido siempre tiene que ver con el teorema de Fourier ok todo fenómeno ondulatorio tiene si uno conoce bien dónde está la perturbación no conoce la longitud de onda lo mismo pasa en mecánica cuántica ok lo mismo en la mecánica cuántica porque está descrita por un fenómeno ondulatorio ahora bien fíjense que el P está asociado a la longitud de onda entonces de ahí sale el principio de incerteza la mecánica cuántica dice lo que uno conoce en X por la posición por la incerteza en momento esto tiene una cota mínima que es H barra sobre D o sea la dispersión en X por la dispersión en Y siempre tiene que ser mayor que esta constante de Planck dividido 2pi dividido 2 pero esto lo vamos a ver esto simplemente o sea lo que quiero mi idea para contarles esto que después lo vamos a ver con todo detalle es la mecánica cuántica su descripción es ondulatoria y por lo tanto tiene le pasan las mismas cosas que a cualquier teoría ondulatoria ok y esta idea perdón de incerteza de conocer una perturbación donde está o su longitud de onda ustedes ya esto lo conocen de física 2 si conozco bien donde está la perturbación no conozco su longitud de onda y viceversa bueno esto es entre comillas el principio de incerteza de Heisenberg lo que va a pasar en mecánica cuántica que es esta idea de que ya vieron en algún sentido en en física 2 pero tómenlo con pinza porque esto después lo vamos a ver bien claro y bien qué significa esta incerteza simplemente por ahora digo este en resumen la mecánica cuántica está descrita por una ecuación de ondas que es la ecuación de Schrodinger entonces va a tener los los problemas de descripción entre comillas que tiene cualquier historia ondulatoria que es lo que ya vieron en en física 2 creo que con eso estoy hoy me fui un poco de pista perdón ya hace casi dos horas que estoy hablando déjenme parar ya